En la parte 6 de Alalanzos, como ven, hay unos personajes en otros. Pues, comenzamos. Ok, hermana, lo que tú me decís es que tengo que elegir una. Hermana, sí, tengo que elegir una. Pues, yo, el hijo. El hijo. Voy rápido a ir al lado. Bueno. bueno y 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